Usted, amigo, que hoy me observa en la orilla del camino A usted le debo que esté seguro caminando este sendero Usted, amigo, que sufrió para que yo viva tranquilo Apartó todo tropiezo del camino Sembró el amor en los consejos que me digo Usted, amigo, le ha ganado la batalla al olvido Y le juro, y le juro, donde esté que hoy más lo admiro A usted, amigo, gracias, Padre mío A usted, amigo, le ha ganado la batalla al olvido Y le juro, donde esté que hoy, que hoy más le admiro A usted, amigo, a usted, amigo Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío